Pobero soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Tiempo ante ti la tierra, demonios suben ya, al mencionar tu nombre, rey de majestad. No hay poder infernal que pueda resistir, ante el poder y la presencia del gran yo soy. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Aleluya, santo, santo, poderoso, gran yo soy. Ay, que es digno, incomparable, poderoso. Gran yo soy, gran yo soy, gran yo soy. Gran yo soy. Gran yo soy. ¡Gracias por ver!